Bienvenidos. A ver, voy a repetir. Buenas noches. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos. Para este servidor es un placer poderles acompañar. Y para todo el equipo de Reda de Venir, queremos agradecer especialmente la oportunidad que Dios nos da de llegar a Bolivia a través de la televisión, de la radio, también de llegar a muchos lugares, vía internet, vía satélite. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan y que están con nosotros esta noche. Sean ustedes católicos, bienvenidos, o evangélicos, o adventistas, o quizá nos está mirando algún testigo de Jehová. Reciban una cordial bienvenida. Para nosotros es un enorme placer estar aquí en Bolivia. Primera vez que vengo a este país y ha sido una gran bendición de antemano estar acá con ustedes. Bien, esta corta semana de cuatro sermones que voy a compartir con ustedes y agradezco al pastor David Gates junto al doctor Beith por permitirme compartir con ellos el púlpito, vamos a tener temas bien interesantes. Temas que hoy día el mundo necesita oír y que quizá usted, que tiene años en el Evangelio, nunca lo ha visto desde ese punto de vista. Y por esa razón vamos a estudiar la palabra de Dios. Y de antemano quiero decirle a todos nuestros hermanos que aunque voy a tocar temas quizá un poco delicados por el tiempo que estamos viviendo, quiero confesarles que yo creo que en toda denominación hay gente santa que ama a Dios. Amén. Tanto en la iglesia católica hay gente santa que ama a Dios y espera su regreso, en la iglesia evangélica y en sus más de 33 mil divisiones. Inclusive yo creo que hay gente que se está preparando para encontrarse con Dios aunque ni siquiera ha oído el nombre de Jesucristo. Y creo que este Evangelio tiene que llevar al mundo entero. Así que aunque el tema que vamos a tener es bien interesante, ese es un punto de vista totalmente bíblico el que acabo de presentar. El tema de hoy tiene por título La Piedra Rechazada. Y es un tema de antemano que nos va a ayudar a entender qué trató de decir Jesús cuando habló en cuanto a la piedra que rechazaron los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. De antemano antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar, allí donde estamos. Yo me voy a inclinar de rodillas pero usted manténgase allí y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos Señor en esta hora. Porque tu presencia está en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Padre, al iniciar el tema, quiero rogarte que tu Espíritu descienda sobre nosotros y tu palabra sea para nosotros la luz que ilumine el sendero de este mundo oscuro. Y que las personas que están mirando ahora mismo puedan ser llenas de tu Santo Espíritu y que puedan entender la verdad y ella haga raíz en su corazón. Perdona si te hemos ofendido porque reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que Jesús ministra por nosotros ahora mismo. Todo lo hacemos Señor, con la confianza plena en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar el tema compartiendo con ustedes un texto que se halla en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y noten como dice la Sagrada Escritura. Dice así. Interesante pasaje. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje? Muchas, ¿verdad? Muchas. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, quiero decirle que este pasaje está siendo hoy día muy mal utilizado. Sobre todo, sobre todo, por la iglesia católica apostólica romana, a quien respetamos, pero tenemos que informarlo de antemano. Y quiero compartir para que ustedes lo miren. No voy a citar citas adventistas, voy a citar citas católicas. Y noten lo que dice la carta encíclica Satis Cognitum del sumo pontífice León decimotercero sobre la unidad de la iglesia. Jesucristo, pues, dio a Pedro a la iglesia por jefe soberano y estableció que este poder, instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos, pasase por herencia a los sucesores de Pedro, en los que él mismo Pedro se sobreviviría perpetuamente por su autoridad. Tremendo. En primer lugar, dice que estableció el poder y le dio la salvación a Pedro en su mano para que él la portara. Luego dice, seguramente el bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro, se hizo esta insigne promesa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es a Pedro, a quien el Señor habló, a uno solo, a fin de fundar la unidad por uno solo. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al padre apóstol o padre del apóstol y al apóstol mismo, tú eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Y no permitiendo ya que se llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder y quiere por una imagen muy apropiada, que así se llame al nombre de Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar a su iglesia. Si ustedes notan, la misma iglesia católica designa a Pedro como la cabeza de la iglesia, designa a Pedro como la roca principal de la iglesia y le coloca en su mano la salvación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. Ahora bien, usted dirá, hermano Oliver, pero ¿realmente Mateo 16, 18 dice eso? ¿Realmente Dios colocó en la mano de un hombre que negó tres veces al Señor y que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo porque se estaba juntando con los gentiles y se hacía gentil y con los judíos y se hacía judío? ¿Un hombre que sacó la espada y casi mata a Malco? Pero, ¿saben qué? En el griego original no dice así el pasaje como es interpretado por la iglesia católica. De antemano en el griego original dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego es la palabra equinos. Canto rodado o piedra. Yo no sé si usted sabe qué es el canto rodado. En Venezuela se conoce una piedrecita pequeñita que se junta y con ella hacen un piso. Y luego añade, Y sobre esta roca, que en griego es diferente, es Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, sepulcro, no prevalecerán. O sea, Jesús le dice a Pedro, Mira, tú eres un canto rodado. Y sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. Y entonces yo pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y de dónde entonces ahora los papas enseñan que ellos han recibido de Pedro la autoridad? ¿Por qué? Saben que Pedro ratificó lo que el Señor Jesucristo le dijo. En Hechos capítulo 4 dice la Escritura, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y noten el verso 12. Y en ningún otro, el propio Pedro dice, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Ojalá me dé tiempo de hablar de ese nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Alguna duda? ¿Está siendo claro Pedro sí o no, hermanos? Yo quiero que estén despiertos. A ver, ¿en Bolivia están despiertos? Un abrazo para ustedes, que nos están sintonizando en otros lugares también. Pedro mismo, al escribir una carta, no dejó duda. Y en Primera de Pedro capítulo 2 dice, pareciera que Pedro de alguna manera hubiese entendido esto de lejos. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sedificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego añade en el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, note donde la pone, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, precioso es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están sintonizando este programa les quedó alguna duda de que Pedro no es la piedra? ¿Tiene usted alguna duda en cuanto a que Pedro no dejó sucesión o herencia de que vengan papas o que vengan gobernantes y digan yo vengo tomando la herencia del apóstol Pedro? No, la Biblia no enseña tal cosa. Es más, yo nunca he entendido porque Pedro era casado y el Papa, por cierto, no se casa. De hecho, en Venezuela dicen que por eso Pedro negó a Jesús tres veces porque sanó a la suegra. Dicen en Venezuela. Era casado. O sea, no tiene ningún tipo de lógica, pero voy a decirles algo peor ahora. Fíjense, el primer paso, quien reina en Roma reina por sucesión del apóstol Pedro designado por Cristo. Cristo así lo ordenó. No lo dice la Biblia. Por favor, no se deje engañar. La Biblia no dice eso. Ahora el segundo paso tiene que ver con el primero. Pedro, ahora Cristo le da la llave o las llaves a Pedro y la cosa se complica aún más. Y noten lo que dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora imagínese usted para complicar más la situación no solamente tenemos que muchos creen que el sistema papal o el papado ha recibido la herencia de Pedro sino que también les da la llave del reino. ¿Y qué opinan ellos? ¿Qué significará te doy las llaves del reino? ¿Usted alguna vez ha investigado qué significa que Pedro recibe las llaves del reino? ¿Qué significará eso? Bueno, vamos a citar al mismo Pontífice León que por cierto este es un adjetivo que significa máximo hacedor de puentes. Pontífice. Vicario. Representante de. Otro de los nombres que recibe. Todos nombres que se le adjudican a la deidad. dice en su carta encíclica Jesús añade aún y te daré las llaves del reino de los cielos. Y es claro que continúa hablando de la iglesia de esta iglesia que acaba de llamar suya y que ha declarado querer edificar ¿sobre quién? Sobre Pedro como su fundamento. Pregunto ¿Dónde dice la escritura que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro? Por amor al Señor no existe tal pasaje. Y sigue diciendo la iglesia ofrece en efecto la imagen no sólo de un edificio sino de un reino y además nadie ignora que las llaves son la insignia ordinaria de la autoridad. Así que cuando Jesús promete dar a Pedro las llaves del reino de los cielos promete darle el poder y la autoridad de la iglesia ¿a quién? ¿a quién? A Pedro. Hermanos, yo quiero que ustedes estén despiertos. En Venezuela cuando uno dice Cristo viene la gente dice ¡Amén! En República Dominicana yo tenía que decirle hermanos hermanos por favor aguante un poquito. A Pedro el poder y la autoridad ¿cómo es posible? ahora yo me hago la pregunta ¿y qué representa el hecho de que Jesús le ofreció las llaves del reino a Pedro? ¿saben qué? La escritura es su propio intérprete y en Lucas 11 52 Jesús dijo ¡ay de vosotros intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia en griego es la palabra gnosis conocimiento vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis ¿saben qué significan las llaves? Significa el conocimiento para vida eterna que te da entrada al reino de los cielos no significa que Él tiene una llave un poder y que Él puede hacer lo que quiera en la iglesia no en absoluto Jesús nunca dijo eso el poder mi hermano está en el evangelio el evangelio es dinamita decía Pablo tiene poder para liberar Jesucristo dijo si ustedes oyen mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y mi palabra los hará libres tremendo ahora note lo que esta escritora en el deseado de toda la gente es página 382 Elena G. de White que para mí es una escritora inspirada por el Espíritu Santo dice las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo ¿cuáles palabras? ¿la de Pedro? no, la de Cristo declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o son rechazados y luego añade así la obra de aquellos que predican ojo con los predicadores cuidado mis hermanos la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte la suya es una misión cargada de resultados eternos tremendo ni Jesús designó a Pedro como su sucesor ni como piedra ni como fundamento ni tampoco les dio las llaves del cielo y Pedro entonces decide quien entra y quien no ¿cuántos chistes se han hecho? que la gente llega tocando las puertas del cielo y sale Pedro con unas llaves grandísimas abre la puerta y pregunta ¿qué quiere? ¿qué es eso? ahora yo quiero que miren el cuadro mis hermanos porque yo no estoy aquí contándole algo que usted conocía quizá usted lo sabía o quizá se está enterando pero yo quiero que miren el cuadro en la sucesión de papas está el poder de la iglesia se le entregó las llaves del reino ellos pueden salvar y hacer como quieran porque tienen el poder y la potestad es un cuadro peligroso porque ahora se une el hecho de atar y desatar porque aparentemente tienen el poder de atar y desatar y ¿cómo es eso hermano Oliver? en la carta encíclica sigue diciendo el Papa León 13 lo que sigue tiene también el mismo sentido todo lo que atar es en la tierra será atado ¿a dónde? en el cielo y lo que desatar es en la tierra será desatado en el cielo esta expresión figurada atar y desatar designa el poder de establecer leyes y el de juzgar ¿establecer qué? leyes o sea es la piedra principal tiene las llaves del reino y como tiene las llaves y es un gobernador tiene la libertad de poner leyes tremendo y Jesucristo sigue diciendo afirma que ese poder tendrá tanta extensión y tal eficacia que todos los decretos dados por Pedro serán ratificados por Dios este poder es pues soberano y de todo punto independiente de todo punto incluyendo la escritura mis hermanos porque no hay sobre la tierra otro poder superior al suyo que abrace a toda la iglesia y a todo lo que está confiado a la iglesia ¿qué le parece eso? independiente no tiene que darle cuenta a nadie ahora yo pregunto ¿y cómo es eso de atar y desatar? ¿será que Dios nos dio la autoridad de nosotros atar y desatar? atar ¿sabe que eso está muy de modo hoy día? atar y desatar Mateo 16 19 vamos a leerlo nuevamente y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra ¿cómo dice aquí? será atado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra ¿cómo dice acá? será o sea aparentemente en este cuadro escuche lo que le voy a decir según esa traducción la tierra domina el cielo de hecho en Venezuela hay un programa que lo produce la iglesia a luz del mundo que se llama la hora de la oración y el eslogan es cuando la tierra gobierna el cielo ¿será posible? ¿será que todo lo que tú ates lo que ordenes en el cielo se tiene que cumplir? ¿saben que esta traducción la iglesia adventista del séptimo día llevó un estudio sobre la traducción a las sociedades bíblicas unidas y a un simposio mundial de biblia y fue aceptado el error y fue corregido ¿sabe como dice en el original griego? nota la diferencia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra ¿qué dice? ahora cambia un montón cambia un montón habrá sido dice la escritura o sea que primero se ata ¿a dónde? en el cielo y luego se ata ¿recuerda cuando Cristo fue a Lázaro? y Lázaro estaba en la tumba y Jesús ¿qué hizo? Lázaro ven fuera o primero dijo padre yo sé que tú siempre me oyes ¿a dónde estaba viniendo el poder? de arriba mis hermanos Jesús estaba aclamando el poder divino imagínense ustedes y luego dice y todo lo que desatares en la tierra que dice habrá sido o sea la orden es desde el cielo a la tierra no al contrario nunca que el Señor tenga misericordia de nosotros que la tierra gobierne al cielo sería el desastre total si la tierra misma no se puede gobernar mis hermanos esto es un desastre que está acabando con el mundo entero imagínense ahora a gobernar el cielo ahora el comentario bíblico dentista dice los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo y desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo es decir de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo justamente lo que está detrás de todos estos poderes poner la autoridad humana por encima de quien de la de Cristo ahora como vamos hasta aquí hermanos quiero preguntarles como vamos hasta acá vamos bien están captando los pasos primer paso Pedro es el representante tú eres la roca principal en tu mano pongo la salvación segundo paso te entrego las llaves del reino entra y sale el que tú mandes tú tienes el poder tercer paso ahora tú atas y desatas y tú ordenas para que en el cielo se corrija como tú digas terrible que está detrás del telón detrás del telón tiene que haber algo mis hermanos algo que va a tener repercusión mundial algo que pronto va a sacudir a Bolivia a Venezuela también a Chile a toda Europa que pasa que hay detrás de todo este tipo de teología que es una teología totalmente dañada manipulada que es lo que hay detrás dice la pronta biblioteca tomo 6 página 26 este es un texto de origen católico el papa es como si fuese dios en la tierra solo soberano de los fieles de cristo principal rey de reyes y señor de señores que tiene la plenitud de poder a quien dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno sino también del reino celestial valga esto es una cita católica yo estoy seguro que mis hermanos católicos que están observando el programa nunca habían leído esa cita voy a leer otra cita que es mucho más contundente recuerdan que primero el papa sucesor de pedro es la piedra principal el segundo paso cual era las llaves el tiene poder y autoridad de hacer como le plazca individualmente e independientemente recuerdan eso también será que es verdad miren esta cita pedro de rosa vicarios de cristo página 71 esta también es una cita de origen católico si el papa errar imponiendo pecados y prohibiendo virtudes la iglesia estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas y quiero decirle que lo están haciendo y de esto voy a hablar el sábado en la tarde porque al promocionar la idolatría están dándole luz verde al pecado al promocionar el domingo como un día sagrado están convirtiendo lo común en santo justo Isaías dice en capítulo 5 verso 20 hay de lo de los que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ahora yo quiero hacer una pregunta porque yo los veo muy quietecitos ustedes como vamos hasta acá están viendo ya el cuadro un poquito pero lo están viendo completo o no lo están viendo completo están viendo el problema en que podemos meternos yo pregunto yo pregunto que ocurriría en el mundo si un poder similar tomar el control del mundo podría colocar leyes que privarían tu libertad religiosa si y que de los protestantes que está pasando con el protestantismo será que el protestantismo sigue protestando todas estas cosas saben que el protestantismo nace como consecuencia de todos estos abusos de toda esta mentira que los papas y todo el sistema católico apostólico romano inventó administrativamente porque dentro de la iglesia Dios tiene gente santa mis hermanos dentro de la misma iglesia católica Dios tiene gente que ama a Dios el mensaje no es para que tú te sientas quizá oye me está hablando no yo te estoy hablando es a nivel bíblico te estoy haciendo una advertencia a nivel bíblico miren la posición de algunos protestantes esto está en un libro de un protestante y escribió los cristianos necesitan despertar y darse cuenta que se les ha dado mucha más autoridad de lo que habían imaginado ya no es cosa de oración por la cual clamamos más bien es cuestión de levantarnos en el poder y en el nombre de Jesús y decir al demonio lo que debe hacer pregunto ¿tiene similitud a las posiciones católicas eso? aparentemente ahí hay un poder superior tremendo pareciera muy similar pueden gobernar pueden hablar sujetar desatar una vez estaba en Venezuela y estaba escuchando una jornada maratónica que estaba haciendo una radio cristiana de otra denominación y saben que en Venezuela cuando estaba Chávez vivo se encadenaba había cadenas nacionales a cada momento y las cadenas eran de 8 y de 10 horas y como estaba la jornada de maratón para recoger fondos yo recuerdo que el pastor dijo en oración señor a esta hora atamos al presidente Chávez para que no salga en cadena nacional y nos deje hacer nuestra maratón tremendo los caminos de Roma se están imitando dentro del protestantismo mira esta cita por ejemplo pastor Harold Caballero cuando nuestra pronunciación trasciende el campo de las regiones celestes y llega a las regiones celestiales los escuchan los ángeles de Dios y ejecutan esa palabra o sea en pocas palabras quien gobierna ahí el cielo el hombre señor en el nombre de Jesús reprendo y sale un ángel señor me dieron la orden que es eso por amor a Dios siguen el mismo paso y la misma teología católica hermanos el mundo se está preparando para tener una sola religión un solo creer en humo y yo hago una pregunta conocen ustedes este individuo el presidente de los Estados Unidos de América saben quienes son todos los que los rodean verdad que si o no son pastores y pastoras de diferentes denominaciones que fueron allá a orar por él este es el presidente del país protestante que tiene una estatua y como se llama la estatua se la donó Francia la estatua de la libertad y sabe que representa separación entre la iglesia y el estado pero hoy día los protestantes siguen el camino de Roma creen que la iglesia está ungida de autoridad para gobernar políticamente y ahora mire lo que dice Donald Trump en la entrevista exclusiva de Brody File en una entrevista Donald Trump dijo que quiere que los pastores sean más atrevidos a la hora de hablar en el púlpito porque a su manera de ver las cosas la iglesia tiene que tener más poder yo lo puse oscuro no se asusten muchachos de video tiene que tener más que ahora yo quiero hacer una pregunta y yo quiero que se despierte el poder es que religioso o político que poder le puede dar Donald Trump a la iglesia un hombre que realmente cuando yo estuve en Estados Unidos cuando fue escogido él como presidente parecía que el país estaba de luto mis hermanos una sorpresa increíble un hombre con todo el respeto que no tiene moral que fue grabado hablando perversamente de mujeres y van a orar por él como si fuera una cosa del otro mundo bueno la Biblia dice que hay que orar por los gobernantes está bien vamos a orar por él pero que clase de poder le quiere dar Donald Trump a la iglesia que clase de poder el único poder que él le puede dar es político otra de las cosas que dijo en su discurso han quitado mucho poder a la iglesia yo quiero devolverle ese poder a la iglesia que le parece el cuadro que le parece los dos extremos por un lado el catolicismo reconociendo que el papa es Dios y por un lado el protestantismo reclamando ahora un poder que Dios no le otorgó ahora yo hago una pregunta y conocen a este personaje con todo el respeto de mis hermanos católicos dice acá el papa francisco es la persona pública más importante del mundo me impresionó cuando fue a Colombia esto lo escribió Carlos Suárez bogotano y director de la agencia asesoría política imagen estrategia y poder le aplauden los ateos y anticlericales precisamente porque su mensaje va más allá de lo religioso es un mensaje político se ha convertido en un símbolo del contrapoder es un revolucionario dentro de la iglesia esa imagen del transformador del superpoder que es la iglesia tremendo hermanos ¿cuántos miran el cuadro que se está levantando un cuadro oscuro sobre el planeta tierra los líderes del mundo dicen que si hay un hombre que pudiese solucionar el problema en la tierra tiene nombre y apellido Jorge Bergoglio el papa un hombre que la iglesia cree que está investido de un poder independiente y total quiero compartir con ustedes quien representa la piedra principal de la iglesia para que nadie los engañe mis hermanos saben que Jesús contó una parábola y dijo en Mateo 21 33 oíd otra parábola hubo un hombre padre de familia en el griego original usa la palabra oikodespot ¿usted ha escuchado despótico? ¿poder despótico? un poder que no respeta a nadie que acá en el griego original no insulta hablar de despotismo si el poder es bien usado así que este padre señor o amo o dueño un padre de familia dice que plantó una viña Mateo 21 33 es una parábola el padre representa a Dios y que representa la viña que opinan ustedes que representa la viña dejemos que la palabra nos rodiga Isaías 5 7 ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor tenemos el padre de familia el amo Dios y tenemos una viña que representa a Israel pero mire en éxodo 19 6 la escritura lo confirma dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a quienes pregunto Dios escogió en su momento un pueblo si era su viña Cristo es ejemplificado como la vid y vosotros sois los pámpanos las ramas ahora en la parábola el padre de familia planta una viña y sabe que hace después la cerca de vallado le hizo un cerco que representa el hecho de que el padre colocara a Israel como su viña y la cercara sabe que en éxodo 19 5 dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto aquí está la cerca los 10 mandamientos vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y usted dirá hermano oler como sabe usted que la cerca son los 10 mandamientos cuantos recuerdan la historia de Job capítulo 1 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal respondió Satanás a Jehová y dijo acaso teme Job a Dios en balde y añadió no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pregunto que hizo Dios con Job lo cercó y que representaba su cerca dice la escritura fíjese que Job prosperó muchísimo Salmos capítulo uno bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto al camino en corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y que hacía Job todo lo que hace será lógico mis hermanos la cerca protegía a Job ahora tenemos a Israel quien la sembró fue Dios y le colocó una cerca y que más hizo Mateo 21 33 y cagó en ella un lagar en griego lenos recipiente donde se pisa o prensa la uva para tener mosto ahora puso como una piedra labrada para prensar la uva cuando la uva saliera que le parece la parábola está sencilla verdad el padre escoge Israel lo cerca lo coloca como pueblo especial y pone un lagar para recibir los frutos y luego añade Jesús y edificó que cosa una torre una torre y ahora que es la torre que representa la torre hermano esta parábola cuenta la historia completa no de Israel sino de el evangelio como tal en la escritura el salmista escribe en el capítulo 61 porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo y luego mire como conecta la torre yo habitaré en tu tabernáculo santuario o templo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas que representa o que representaba la torre el santuario mis hermanos increíblemente fíjense lo maravilloso Dios agarra como padre amo y señor coloca a Israel como su viña le coloca un cerco diez mandamientos luego coloca un lagar preparando los frutos y luego coloca una torre el santuario pregunto todo eso lo tenía Israel sabe que el santuario contiene todo el evangelio en el lugar del atrio donde estaba el altar de sacrificio Cristo fue crucificado eso simboliza aquí fue purificado y posteriormente después de su muerte entró al lugar santo donde Juan lo miró en medio de los siete brazos que representaba la menorada o el espíritu santo vio la mesa el incensario inmediatamente más adelante el mismo Juan en Apocalipsis mira el arca del pacto y se abre otra puerta ahí está el evangelio completamente explicado mis hermanos Dios colocó a Israel lo cercó le colocó el lagar y le colocó una torre que representaba el evangelio apuntado hacia el santuario como algo educativo fíjense como la sierva del señor el enlace de White escribe en el deseado de toda la gente en la parábola el señor de la viña representaba a Dios la viña a la nación judía el vallado la ley divina que la protegía la torre era un símbolo del templo el señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad ahora yo pregunto una viña da o no da frutos tiene que dar frutos ¿verdad que sí? dice Mateo 21 34 y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos lógico tiene que haber frutos tiene que haber frutos ahora yo pregunto ¿qué quería Dios al escoger una nación especial? ¿qué quería Dios al cercarla de vallado? ¿qué quería Dios al entregarle el evangelio? ¿sabe que quería Dios llamar la atención del mundo y que esta nación predicara al mundo la pronta venida su primera venida de Cristo y posteriormente la segunda que la gente al pasar porque Israel estaba en el medio del continente habitado preguntara ¿quiénes son ustedes? ¿por qué ustedes son tan prósperos? note como lo dice el salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros ahora yo pregunto ¿cuánto le gustaría tener esa bendición? que Dios le bendiga que resplandezca su rostro ¿cuánto le gustaría? ¿para qué es la pregunta? ¿para qué Dios quería sobre Israel todas esas bendiciones? ser un pueblo especial dice la escritura para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación ¿está notando? ese era el fruto que el mundo se preguntara ¿por qué este pueblo es sano? que comen ¿por qué no mueren de cáncer como los demás? ¿por qué su gente es longeva? ¿por qué comen así? ¿por qué escuchan ese tipo de música? ¿por qué viven diferente? fíjense como lo mira Zacarías capítulo 8 verso 23 así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros amén bendito sea el nombre de Dios tremendo colocó el padre de familia una viña la acercó con su ley colocó un lagar porque venía el fruto colocó una torre el santuario su templo y todas sus enseñanzas para que el mundo lo conociera y le dijo a los labradores denme mi fruto lo triste de la parábola es como trataron a los siervos de este padre de familia que iban a cobrar dice Mateo 21 más los labradores tomando a los siervos a unos golpearon a otros mataron y a otros apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera desde los días de Moisés recuerdan cuando los dos espías dijeron vive Jehová que si entramos esa tierra será nuestra que hizo la gente apedrenos Jeremías ah no lo trataron bien al fondo del hoyo a Isaías lo asesinaron vilmente todos los profetas fueron perseguidos mis hermanos ¿por qué? porque venían a recordarle al pueblo su misión hermano que me está mirando usted que me está escuchando Dios tiene una misión para el pueblo escogido para este tiempo y usted está siendo llamado para formar parte de él escúcheme bien lo que le voy a decir dice la escritura que envió nuevos siervos y pasó lo mismo sabe cuando Jesús estaba en Jerusalén su llanto se oyó y dice en Mateo 23 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste pregunto ¿tiene que ver esto con la parábola? sí un padre de familia sembró su viña es el dueño se la dejó porque representa Israel a los labradores puso el agar la acercó con su ley puso una torre mandó a cobrar los intereses de la producción y mataron a los siervos y por último voy a compartir lo que dice Lucas a partir de acá de la misma parábola porque Lucas lo dice maravillosamente 20 37 entonces el señor de la viña dijo ¿qué haré? me han matado a tres grupos de siervos enviaré a mi hijo amado quizás cuando le vean a él le tendrán respeto pregunto ¿quién es el hijo? ¿quién es el hijo en la parábola? dígalo fuerte ¿quién es? bendito sea su nombre alabado sea su nombre enviaré a Jesús le tendrán respeto quizás verso 14 más los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra bendito sea el nombre de Dios es el mismo cuadro que se pinta hoy en el mundo quieren tomar el poder y la autoridad que sólo a Dios le compete y le echaron fuera de la viña fuera de Jerusalén y le mataron y luego Jesús teniendo allí a todos los líderes les pregunta ¿qué hará el Señor de la viña cuando vuelva? juzguen ustedes ¿qué hará? y miren la respuesta de ellos vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos mismos se oyeron dijeron Dios nos libre porque ellos eran los labradores mis hermanos ahora por favor yo quiero que noten esto vendrá y destruirá ¿quién? ¿a quién? dice por favor digan ¿a quién? dice que destruirá la valla la cerca destruirá la cerca no ¿por qué entonces la ley de Dios ha sido tirada al piso mis hermanos y se lo pregunto a mis hermanos católicos ¿por qué? y de eso voy a hablar el sábado ¿por qué la ley de Dios ha sido cambiada? ¿por qué mis hermanos evangélicos ustedes predican nueve mandamientos más del cuarto se han olvidado completamente ¿qué pasa? Dios no cambió la cerca Dios Dios cambió los labradores pregunto ¿tumbó la torre? no mis hermanos quiero decirle algo el santuario ya no está en la tierra el santuario siempre ha estado en el cielo la tierra era una copia Jesús ahora sigue su obra en el cielo la torre sigue de pie no ha habido un cambio en la torre lo que cambió fue a los labradores Dios nos libre a nosotros también de venir hoy con otro evangelio para engañar a la gente para hacerlo más bonito porque eso es lo que se está predicando hoy día la prosperidad que prosperidad mi hermano para que te maten en la tierra por un carro en Venezuela matan a la gente por unos zapatos mis hermanos predicando un evangelio de que todo es tranquilidad de que no viene ningún problema de que tú sientas de que te sientas bien no señor el evangelio que hay que predicar hoy día es que Jesús está a las puertas y hay de nosotros si no lo predicamos Dios nos libre y ahora termino con la piedra principal Lucas 20 17 pero él mirándolos dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado más sobre quien ella cayere le desmenuzará quien es la piedra principal quiero terminar en el deseado de todas las gentes le recomiendo mucho ese libro escrito por la señora de nade white ella cuenta la historia de la piedra eran los días del rey salomón Dios no permitió que David edificara el primer templo porque la mano de David portó espada y mucha sangre chorreó y Dios le dijo a salomón tú harás mi templo un templo extraordinario mis hermanos tanto que el segundo templo cuando lo vieron los que venían de vuelta lloraron al mirarlo porque era una cosa irreconocible aunque su gloria fue mayor porque el deseado de toda la gente anduvo sobre él Jesús así que cuando prepararon el proyecto los edificadores salieron y saben que no podían martillar dentro del templo tenían que ir fuera a preparar todo y salieron a buscar una piedra la principal la que iba a soportar toda la fuerza tenía que soportar el peso y tenía que soportar el mal clima tenía que tener una característica especial y una medida perfecta y fueron y encontraron una piedra rara como la ve usted en la pantalla parece que sirve vamos a tomarla y a rodarla hacia la montaña del templo y comenzaron a rodarla pero cuando iban por el camino los edificadores dijeron esa piedra se ve muy mala no la usemos dejen la tirada ahí en el camino y siguieron buscando buscaron y buscaron y nunca hallaron un día pasado el tiempo uno de los edificadores miró y estaba la piedra y dijo oye pero vengan acá y esa piedra tiene tiempo ahí para y por qué no la hemos usado pues no sabemos alguien la dejó ahí pero ya va un momento necesitamos probar que la piedra aguante la lluvia el frío mira esa piedra tiene ahí meses y está intacta totalmente intacta ya pasó la primera prueba el invierno el calor todo no le hizo nada bueno pero hagamos la segunda prueba vamos a aplicarle el peso para ver si se revienta y le pusieron todo el peso triplicado y la piedra ni siquiera crujió y por último dijeron falta la última prueba zumbémoslas hasta arriba y colocamos la piedra a ver si cabe cuando subieron la piedra encajó perfectamente ese es Jesús no es el Papa no es ningún apóstol es Jesús Jesús puede cargar todos tus pecados todo el peso del mal que hemos cometido desde Adán hasta el último que sea salvo Él lo puede cargar y nada lo hará perecer hermano puede pasar lo que venga la tormenta puede ser furiosa pero confía en Dios que su Hijo reina y es cabeza de esta iglesia bendito sea su nombre Él es la perfección en santidad nuestro ejemplo a seguir no hay otro ser que pueda darnos ese ejemplo perfecto pregunto esta noche ¿cuántos quisieran ponerse de pie sobre esa roca? póngase de pie conmigo imaginen que está sobre la roca eterna que es Cristo ¿cuántos quisieran dejar sobre Él todo el mal cometido para que nos perdone? ¿cuántos les gustaría que Jesús les represente como su Rey en el cielo? bendito sea el nombre de Jesús yo voy a orar de rodillas si usted quiere me puede acompañar querido Padre Señor tú escogiste a Jesús como la piedra principal de tu iglesia quien vino a la tierra y venció por nosotros el mal y aunque el enemigo lo acechó lo persiguió y las tormentas golpearon su vida soportó toda esa prueba en el Getsemaní cargó con el peso que hubiese asesinado a cualquier ser que hubiese venido a pagar lo soportó bendito sea su nombre por los siglos de los siglos porque nos redimió del mal y viviendo una vida perfecta se entregó por nosotros en la cruz del Calvario gracias Señor porque no estamos de pie sobre la arena sobre Pedro o algún apóstol estamos de pie sobre la piedra eterna que representa a Cristo Jesús bendice a los que hoy día han aceptado este mensaje como un mensaje verdadero derrama sobre ellos tu luz y que cuando venga Jesús por segunda vez los pueda llamar por su nombre te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús y amén Dios les bendiga hermanos el Señor esté con ustedes